Yo creo que por eso este tipo de presentaciones son tan importantes porque también no se dan seguido y lo que van a hacer ahora este 27 de julio también tiene que ver un poco con eso, como convocar 100 actores finalmente que es lo que tiene que ver, 100 músicos en escena, no es menor, no es un trabajo menor. ¿Cómo lo están haciendo para los ensayos? ¿Se juntan toda la semana, todos los días o ya se pone intenso ahí en los días previos? Se hace, o sea, ya se estudió la música, se hizo un ensayo de lectura para revisar la música, que todo estuviera bien, corregir cualquier cosa y luego el trabajo es personal de estudio y ya la siguiente semana estamos todos los días con ensayos para armar todo y que quede de la mejor manera para el público, o sea, entregar lo mejor de nosotros. Y no sé, Francisco no lo dijo, pero nosotros hacemos, aparte de las películas que se hacen en ese concierto de Japón, hacemos la nueva película también que salió del Niño y la Garza. Como para agregar un toque extra a nuestro concierto, así que es un concierto único en Chile, siempre lo digo, porque sé que hay más conciertos por ahí, pero de verdad que nuestro concierto es único porque hacemos toda la música que hizo Estudio Ghibli en el 2008. Por eso, agregamos más música, lo hacemos con 100 músicos y nos estamos basando en la música original. Francisco sacó como la esencia de la música de ese concierto y la traspasó a nuestra orquesta de 100 músicos. Eso es bonito, es un tremendo trabajo que de repente pasa un poco como con este tipo de pegas que uno mira el resultado final, tú mira ahí lo que pasa en la escena, pero es un tremendo trabajo detrás, por eso es muy bonito como que vengan acá cada una de las piezas que son parte de todo lo que es el arreglo. Y también agradecerles porque yo creo que también le cumple el sueño a mucha gente que es fan de este trabajo, de este trabajo que viene desde Japón y que es lo mismo que ustedes decían, o sea, el caso de la niña de 8 años, el mismo caso de ustedes que son seguidores, entonces creo que también tiene ahí como una conjugación muy bonita entre lo que es el arte, el anime, las historias, cachai, la historia en sí. Así que de verdad los felicito desde ya y porque también ustedes estuvieron haciendo un par de shows, pero que no tenía que ver con esto en sí, pero en regiones, con otras presentaciones. Sí, estuvimos con una gira del ensamble. Me acuerdo. Siempre haciendo la música de las películas, pero en un formato más banda pop, igual clásico. Claro. Pero esto es más docto sinfónico, una cosa así. Igual tiene algunas canciones que son más populares, pero es todo más clásico. Y lo otro que iba a decir que se me ocurrió. Recuperando ideas. Nosotros, aparte de que somos músicos, que somos fans, también estamos muy contentos de poder hacer esta música. Hay mucha gente de la orquesta y del coro que ama Studio Ghibli y está muy feliz cantando y tocando la música. Así que es mucha gente la que se mueve y va a ser un momento muy especial, lleno de muchas emociones para todos. Para nosotros que hacemos la música y para el público que está ansioso y esperando concierto. ¿Dónde y cuándo es esto? Yo lo adelanté el 27 de julio. El 27 de julio en el Teatro Teletón a las 7 de la tarde. ¿Dónde compramos la entrada? En eventrit.cl. Todavía quedan, ¿verdad? Sí, pero muy poca. Ah, ya. Aprovechen. Agáyan ahora. Las mejores ubicaciones también. Primera fila, Golden creo, que son las últimas que quedan. Ah, aprovechen. Ya les dijimos. Los que van en el auto, atenti. Oye, pero no por eso. Nosotros no les vamos a dar una cosita. Porque los chiquillos acá, por supuesto, también vinieron preparados. ¿Qué vamos a escuchar hoy día? Hoy día vamos a escuchar la canción Itzumo Nando Demo de El viaje de Shihiro, que es la canción de los créditos finales de la película, que es cuando Shihiro ya se va con su papá. Esta canción habla sobre cómo aprendió Shihiro todo el proceso de su crecimiento durante la película y la experiencia que tuvo. Entonces habla sobre eso, sobre también de Haku cuando le dice adiós, que nos volveremos a ver. Entonces como que tiene romanticismo, tiene también como una parte como hacia adentro personal de ella. Es sobre el viaje también. Una película muy bonita que quienes aún no la han visto, véanla. Es muy distinto verla cuando uno es un niño o un adolescente y verla de adulto. Tiene un trasfondo que va cambiando mucho en la época en la que te pillas. Así que nos vamos a quedar con Cocoroni Music aquí en Los Cuarenta. Muchas gracias por este regalo, francamente. Yo creo que uno no tiene el gusto poder escuchar esto siempre en la radio. Por eso es muy bonito que vengan y les agradecemos mucho que puedan participar de esto también. Así que de verdad, mucho éxito es lo que se viene ahí dentro de poquito. No, nada, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Esperamos que nuestro concierto esté llenito, que la gente lo disfrute, que se vaya con el corazón lleno también por vivir esta experiencia, que bueno, es súper importante y lo hacemos con todo nuestro amor. Así que nada, feliz. Ya lo saben, 27 de julio, día sábado, a las 7 de la tarde en el Teatro Teletón, concierto sinfónico homenaje a Budokan, ahí con lo mejor, una bonita selección de lo que es Estudio Ghibli. Y por supuesto ahí con Cocorone Music, mucho éxito. Entradas disponibles en Eventree, ¿ya? Así que eso. Nosotros nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.